A través de numerosas leyendas y de su fantástica manera de narrar, Dross Rotsank es capaz de perturbar a millones de personas de diferentes partes del planeta. ¿Cuál es el libro más peligroso que jamás ha existido en la historia? La respuesta es clara, el Necronomicon. Prepárense, porque las historias que verán a continuación seguramente les quitarán el aliento y los obligarán a dormir con las luces encendidas. Ahora sí, estamos listos para presentarles el siguiente video con las leyendas más perturbadoras narradas por Dross. Número 5 El tablero infernal Al hablar sobre ella, la mayoría está al tanto de que la Ouija es un medio, una ventana para comunicarse con lo oculto, con el otro lado. Pocos, sin embargo, tienen en cuenta que hay clasificaciones dentro de los tableros. No todos son lo mismo, no todos funcionan igual. De hecho, muy pocas personas están al tanto de la existencia de uno de los más peligrosos, sino el más peligroso, aquellos que son capaces de abrir comunicación con pozos mucho, mucho más profundos. Algunos los llaman tableros especiales. No tienen un nombre característico. Lo que hace que aprender sobre ellos, educarse al respecto, sea mucho más difícil. Personas muy avanzadas en temas de brujería, en especial sobre religión vudú o wicca, los conocen. Aparentemente, no es nada fácil dar con un tablero denominado como especial. Una leyenda gitana reza que solo existen tres tableros así en el mundo. Según ellos, fueron creados con diferentes materiales. El primero con madera extraída del jardín del Edén. El segundo con la madera de la cruz usada para crucificar a Cristo. Y el tercero del árbol en el que se ahorcó Judas. Lo cierto es que según cuenta esta leyenda de origen gitano, o según cuenta la religión wicca, o la religión vudú, aquellos que puedan adquirir una wicca especial, así sea de milagro, o porque el interesado hizo una muy, muy larga, ardua, costosa y enrevesada gestión para obtenerlo, tendrá la chance de abrir una puerta a la más hórrida y peligrosa experiencia. Esto fue lo que le sucedió a tres personas de origen mexicano, que lograron conseguir uno de estos tableros. Desafortunadamente para ellos, ni siquiera en sus peores pesadillas imaginaron la experiencia que estaban a punto de vivir a raíz de su irresponsable curiosidad. Los tres, dos chicos y una chica, se juntaron una noche en un lugar abandonado de Mexicali, en Baja California. Pues aparentemente, uno de ellos había conseguido un tablero especial. ¿Cómo una persona así se hizo con un objeto tan preciado como absurdamente peligroso? Aquí se cruzan varias teorías. Una, que esta persona venía de una familia de sacerdotes de muy, muy alta jerarquía en la religión vudú, y que simplemente se robó el tablero para usarlo solo una noche, a escondidas y con temor. Pues si sus padres, cualquiera de ellos, se enteraba de lo que estaba haciendo, la paliza sería monumental. Esta persona sabía que era un objeto de valor incalculable, pero que había que tratarla con el mayor, más peliagudo de los respetos. Incluso, con un muy saludable repelús. Se acomodaron en un lugar amplio y encendieron una computadora para repasar las reglas más ortodoxas del juego. de la ciudad. ¡Gracias! 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 Una vez que finalizó el video dibujaron un círculo de sal encendieron tres velas y cada uno de ellos se pinchó un dedo para derramar sangre Cuando colocaron el tablero delante de ellos, algo extraño ocurrió Es como si de pronto, quizá en un momento de conciencia, se dieran cuenta de lo que estaban haciendo realmente Una cosa era bromear estúpidamente, otra cristalizar un plan Y es que, por lo menos a uno de ellos le habían advertido que aquello era impensablemente estúpido El tablero en sí era siniestro, incluso en su concepción estética Los tres apoyaron sus dedos sobre el lector Y, sin más, preguntaron si allí había alguien con ellos ¿Hay alguien aquí con los otros? Durante unos minutos no ocurrió nada Uno, de hecho, llegó a sentir alivio Pero entonces, las llamas de las velas comenzaron a oscilar Se alargaron y se tiñeron de un color más vivo El lector empezó a moverse rápidamente de forma brusca, pero precisa Marcando la palabra WER ¿WER? ¿Son iniciales? WER es un demonio menor, es un guardián WER es un demonio menor, pero su apariencia es, por no explayarnos, perturbadora El hecho de imaginar a esa criatura demoníaca, que según se sabe, tiene cabeza de león Y cinco patas de cabra dispuestas en una rueda de cinco rayos que avanza girando Les dejó el corazón en la garganta Le pidieron una señal WER, ¿puedes darnos una señal? Segundos después, escucharon un grito desgarrador ¿Qué fue eso? ¿Qué rayos fue eso? Escuchen lo que escuchen Sientan lo que sientan No vuelten atrás, no se muevan La chica entre ellos sintió que algo en la oscuridad la había tocado Su amigo, el que comandaba la sesión, le pidió que no se diera vuelta y que siguiera concentrada en el juego Era muy importante no romperlo, no quitar las manos del lector Porque según, hacerlo, sin haber despedido a lo que sea que vino a través de él Sería invitarlo a quedarse Comenzaron entonces a experimentar visiones completamente horrorosas Estas solo podrían haber sido explicadas como misteria colectiva compartida de a tres Pero, todos ellos coincidieron en las inmundicias inenarrables que atestiguaron y que por siempre los perseguirían en pesadillas Cosas que, todos coincidieron, ellos no podrían haber elucubrado a base de imaginación El ambiente se volvió increíblemente pesado y tóxico Tanto, que pensaron por un momento que sus cuerpos contraerían enfermedades que no quiero nombrar acá Para no hacer desagradable la narración Una atmósfera grasosa, tan maldita Que pensaron que sin dudas dejaría secuelas en sus propias carnes Ya no quiero jugar No, tenemos que seguir Ya no quiero jugar No hay marcha atrás ¡Tranquila, tranquila! ¡Vámonos! ¿Qué te pasa? ¡Ya no quiero jugar! ¡Ya no quiero jugar! ¡Vámonos, por favor! Abandonaron el lugar a las corridas Cuentan que dejaron el tablero tirado en el suelo Y que sus gritos desgarradores Se escucharon en todo el vecindario A través del tablero especial Estos amigos mexicanos Le permitieron ingresar a nuestro mundo Algo de indecible maldad Y eso Les hizo pasar la peor noche de sus vidas Cuentan que ellos Fueron acosados sin descanso Por un ente durante varias noches Y que aún hoy Sienten un terror incontrolable Cada vez que recuerdan lo acontecido Al menos Los dos que quedaron pues Uno Tras padecer terrores nocturnos Y tener que conllevar Una vida de medicación Llena de antidepresivos A raíz de la traumática experiencia Se suicidó La curiosidad es algo sorprendente Nos lleva a Deslizarnos juguetonamente con cosas Que Por más que nos lo adviertan Nos pueden arruinar la vida Esto Fue lo que le pasó A esos tres Y más que la inmensa estupidez Que los llevó a hacerlo Está quizá Sorprendernos por el inmenso poder Que este objeto tan especial Tiene Quizá esta ruina en la vida De esos tres jóvenes imprudentes Haya valido la pena Como una advertencia Para el resto ¿Qué es lo que le pasó? Número 4 El mal puede tomar muchas formas Incluso puede presentarse en los lugares más corrientes Y bajo los disfraces menos sospechosos Y puede mezclarse peligrosamente entre nosotros Así, una tranquila caminata por las calles de la ciudad Puede transformarse en un rápido descenso al horror Más espeluznante En Japón existe la fuerte creencia de que una singular mujer Acecha por las calles de la ciudad Una mujer que busca hombres y niños para mostrarles La verdadera cara del terror Todos la conocen como Kuchisake-onna Y se trata ni más ni menos Que de una de las entidades más siniestras y aterradoras De la mitología nipona Cuentan que años atrás Por las calles de Tokio Un joven volvía a su hogar Después de sus clases en la universidad Esa noche era igual a tantas otras en la capital japonesa Pero de pronto Todo cambió Aquel muchacho se cruzó con una chica que llevaba puesta una mascarilla Algo normal en aquella parte del mundo A raíz del cuidado contra ciertas enfermedades contagiosas El estudiante observó que más allá de aquel detalle La joven era hermosa Y no solo eso Aquellos ojos magníficos Lo miraron fijamente Y lo siguieron hasta que dobló en la esquina siguiente El joven se quedó realmente sorprendido Si no estuviera tan cansado y con tantas ganas de llegar a su casa Le hubiera dicho algo Se hubiera acercado a ella Siguió caminando rumbo a su hogar Percatándose que las calles comenzaban a llenarse de una tenue neblina El joven iba sumergido en sus pensamientos Cuando escuchó unos pasos a su espalda Que lo devolvieron a la realidad Instintivamente giró la cabeza para ver quién era Asombrado descubrió que se trataba de la mujer del barbijo Ella caminaba detrás de él Eso sí que era raro La muchacha tenía que haber cambiado su rumbo Ya que cuando la cruzó Ella avanzaba en dirección contraria Y había algo más extraño todavía Mientras se acercaba Lo seguía mirando fijamente El joven no debía doblar en la siguiente esquina Pero lo hizo Esperó unos instantes Y escuchó los pasos femeninos Cada vez a menor distancia Entonces aquella muchacha volvió a aparecer Y al igual que él Dobló en esa esquina El asombro del estudiante se transformó en inquietud La misteriosa mujer Definitivamente Lo estaba siguiendo El chico decidió averiguar qué era lo que ocurría Así que se detuvo Y enfrentó esa mirada bellísima e implacable La muchacha se detuvo junto a él Hola Le saludó ¿Puedo ayudarte en algo? La joven contestó Aquella pregunta con otra Una pregunta que lo descolocó por completo Te parezco hermosa Dijo ella sin sacarle los ojos de encima Como si no lo hubiera escuchado El joven Cada vez más sorprendido Respondió lo que era obvio Sí La muchacha al escuchar aquel sí Cambió su mirada Frunció el seño y Acto seguido Se sacó lentamente el barbijo Y mostró una boca espantosamente cortada De oreja a oreja Entonces le preguntó Y ahora El estudiante Horrorizado por aquella monstruosidad No pudo evitar gritar Una y otra vez Como si sus alaridos pudieran borrar aquel espanto La joven apagó sus gritos Con unas enormes y afiladas tijeras Que extrajo de su vestimenta Matándolo en el acto Los yokai son criaturas malévolas de la mitología japonesa Criaturas que son tomadas muy en serio Y en cuya existencia creen muchas personas El tipo de yokai más temible Es aquel que en un tiempo fue un ser humano común y corriente Y que luego se transformó en algo terrorífico y grotesco En un espíritu demoníaco Kuchisake Onna es uno de ellos El origen de esta leyenda se remonta al periodo Heian de la historia japonesa Entre los años 794 y 1185 En aquel tiempo una mujer que se destacaba tanto por su hermosura Como por su vanidad Se casó con un poderoso samurái Sin embargo esta unión No bastaría para ahuyentar a la multitud de hombres Que pretendían pasar Al menos Unas horas de placer con ella Y el asunto era que algunos lo terminaban consiguiendo Cuando el samurái se enteró de las reiteradas infidelidades cometidas por su esposa Desbordado por un ataque de celos y furia Fue a buscar a la mujer y Luego de golpearla Le cortó brutalmente la boca de lado a lado Mientras le gritaba ¿Te crees muy hermosa? ¿Quién pensará que eres hermosa ahora? La infiel dama murió así En manos del samurái Y de ese modo nació su leyenda Una de las más terroríficas de oriente y del mundo Kuchisake Onna es el espectro vengativo de esta mujer Que aseguran Suele aparecerse con un barbijo por las calles de Japón Generalmente en noches de neblina Cuentan que ella se acerca Especialmente a hombres y niños Y les pregunta Watashi Kirei Te parezco hermosa Los increíbles ojos y el pelo largo y sedoso de la mujer Hacen que En prácticamente todos los casos Reciba un sí como respuesta A lo que ella se saca la mascarilla y pregunta Kore de modesu K ¿Y ahora? Entonces Si la persona dice que no o grita Este espíritu demoníaco le abre la boca de lado a lado Con unas impresionantes tijeras Y luego La mata Lo más perturbador de esta leyenda es que A pesar de originarse en el remoto pasado Su terror extiende su poder hasta nuestros días Es tremese a corroborar la gran cantidad de casos actuales Que parecen tener una profunda relación con este espectro maldito Durante los años 70 Coincidiendo con una serie de secuestros de niños En Japón Se produjeron numerosos avistamientos de la Kuchisake Onna Y más cerca en el tiempo Precisamente en 2004 En Corea del Sur Se halló varios cadáveres de mujeres mutiladas De la misma manera que asesinan Esta malvada aparición Esta aterradora leyenda nos enseña que allí Entre las personas que caminan a nuestro lado En los lugares más cotidianos Y aparentemente seguros Pueden esconderse verdaderos monstruos del pasado Entidades siniestras Entidades siniestras Que pretenden repetir en nosotros aquellos tormentos que soportaron en vida Y que las condenaron a vagar eternamente Sin rumbo Entre la vida y la muerte Kuchisake Onna Es uno de los ejemplos más aterradores De lo profundo que puede ser un corte Tan profundo como una herida que atraviesa el tiempo Y que nunca cicatriza en la memoria colectiva De las voces anónimas Número 3 La gran fascinación del ser humano por los espejos Empezó desde la primera vez Que se vio reflejado en esas superficies misteriosas Señaladas por muchos como portales Hacia otras dimensiones Cuentan que los personajes mágicos Que habitan en el reino especular No son pocos y que Al parecer Mediante rituales que abren la barrera invisible Que los mantiene atrapados del otro lado De los cristales Pueden ingresar al mundo real Es posible citar una larga lista de espectros Tales como Verónica Bloody Mary Baby Blue O incluso la Llorona Que pueden ser invocados utilizando espejos como umbrales Llorona Tengo a tus hijos Recientemente se dio a conocer un juego prohibido Relacionado con una entidad que aparece en los espejos Conocido como La Red Charlotte Es un juego concebido para dos participantes Cuya finalidad Es invocar al espíritu de Charlotte Una niña que murió por el 1400 Luego de que su madre fuera asesinada y quemada en una hoguera Por ser considerada bruja Dicen que la pequeña tuvo un final sumamente trágico Aunque las causas de su muerte continúan siendo un misterio Parece que al fallecer Su alma quedó atrapada en uno de los espejos de su hogar Es por esto que A pesar del ritual de la Red de Charlotte Se la puede invitar a ingresar al mundo de los vivos Siempre y cuando se sigan las reglas Que son pocas y bien claras Para llevarlo a la práctica Las dos personas involucradas deberán ingresar a una habitación oscura Y colocar un espejo grande frente a dos sillas Separadas entre sí Por un metro de distancia Detrás de las sillas Ubicarán una mesa con un juguete que oficiará de ofrenda Muchos recomiendan que sea una muñeca Cada persona Se sentará en una silla de forma que las dos Se vean reflejadas en el espejo A sus espaldas En el centro de la imagen Deberá estar el juguete apoyado encima de la mesa Es importante que no ingrese claridad Por las ventanas Y que no haya luces encendidas en el lugar Lo único que podrá romper la negrura Serán las linternas que utilizarán ambos participantes Una vez que esté todo listo Las personas deberán decir en voz alta Al mismo tiempo Queremos jugar a la Red de Charlotte Queremos jugar a la Red de Charlotte Luego aguardarán en silencio Se han hecho todo correctamente Y tienen suerte O mala suerte Dependiendo de cómo se le mire Una niña espectral aparecerá en el espejo Se acercará a la mesa Y recogerá el juguete Esa pequeña es Charlotte Y llega para jugar su juego En ese punto Los jugadores tendrán que estar muy atentos a la reacción de la niña Dado que A partir de ese momento Su comportamiento será definitorio Ella optará por uno de dos posibles caminos El bueno O el malo Si la pequeña espectral no está satisfecha con la ofrenda realizada Es decir No está a gusto con el juguete Lo descarta ahí Luego de hacer una rabieta Se desvanece tan rápido como apareció No está claro cómo es esa rabieta Pero se dice que su cara se transforma Denotando una agresividad poco común para una niña de su edad O que pega un grito tan estridente Que raja el espejo en el acto Si Por el contrario Toma el juguete y descubre que es de su agrado Le sonríe levemente a quienes le hicieron la ofrenda Y se queda mirándolos Aguardando Es entonces cuando se le pueden hacer preguntas de todo tipo Preguntas sobre ella Sobre otras personas O Incluso Sobre el futuro Es clave el hecho de que los jugadores Solo pueden ver a la niña a través del reflejo en el espejo Y que Por ningún motivo Deben intentar girar sus cabezas para mirarla O encender sus linternas directamente sobre ella No está claro qué sucede si hacen esto Pero se sabe que es muy peligroso Para finalizar el juego Una vez que las interrogantes fueron respondidas Las dos personas deben decir Adiós Charlotte Y entonces La niña desaparece lentamente Mezclándose con las sombras del cuarto A simple vista parece un juego inocente Pero cuentan que Si a Charlotte no le gustan las preguntas Los participantes se arrepentirán de haberla llamado Es reconocido el caso de dos amigos norteamericanos De 18 años Que intentaron llamar a Charlotte A través de este particular ritual Una noche del año 2017 Rod y Matthew Encontraron una publicación en el conocido sitio web Reddit Que llamó poderosamente su atención Era un juego paranormal que involucraba Precisamente A dos participantes Este detalle Sumado a que parecía ser un juego no tan terrorífico como otros Los alentó a intentar practicarlo Casualmente Aquel fin de semana Los chicos estaban solos Porque la familia de Rod Se había ido a una de las hermosas playas del estado de Florida Aquella era la oportunidad ideal Para hacer esa clase de juegos Que seguramente sus padres Les prohibirían Consiguieron todo lo necesario Dos sillas Un espejo oval Que descolgaron de una de las habitaciones de la casa Un par de linternas LED Y una mesa Sobre la que apoyaron Una muñeca Barbie De la hermana de Rod Después de concentrarse Y hacer silencio Durante aproximadamente un minuto Los dos dijeron en voz alta Queremos jugar a la red de Charlotte Permanecieron en silencio Rodeados por las sombras del espacio Con los ojos clavados en el espejo En ese momento Comprendieron que el juego no era tan divertido ni ameno como habían imaginado Porque De la nada Comenzaron a sentir miedo Un miedo que los agobiaba Y que Paulatinamente Comenzaba a paralizar sus músculos Y acelerar su respiración De repente Oyeron movimientos a sus espaldas Y Aunque no apartaron la vista del cristal ovalado No lograron divisar algo que rompiera la monotonía de la sala Suspiraron aliviados Pero apenas un par de segundos después Vieron claramente como algo aparecía en el espejo Se trataba de la imagen de una niña de apariencia inocente Que llevaba puesto un vestido blanco Rasgado y manchado de barro El espectro había acudido al llamado Duros como dos estatuas de cera Los amigos aguardaron en sus sillas la reacción de Charlotte Al ver el juguete Ella Al descubrir la muñeca Barbie Abrió sus ojos considerablemente Y se inclinó sobre la mesa para agarrarla Los pelos de la nuca de ambos jugadores se erizaron Querían moverse Tal vez para salir corriendo Pero una especie de soga invisible parecía sujetarlos a sus sillas Ante las miradas perplejas de los dos amigos Charlotte tomó la muñeca en sus brazos La acunó Y les sonrió Recién entonces sintieron algo de tranquilidad Y pudieron recuperar parte del aliento que habían perdido Igualmente Seguían alerta a los movimientos impredecibles de la niña De pronto A Rod se le escapó una sonrisa Y sus ojos se encontraron con los de ella Si bien él la veía como una pequeña adorable No dejaba de recordarse a sí mismo Que lo que estaba reflejado en el espejo No era un ser humano Los dos jugadores tuvieron un fuerte presentimiento De que Charlotte Estaba a gusto con el juguete que le habían ofrecido Entonces Decidieron aprovechar la oportunidad Para hacerle algunas preguntas El primero Fue Matthew ¿Cuántos años tienes? Ella arrugó la nariz durante un segundo Y luego Con una voz dulce y segura Dijo Siete y medio El susurro volvió a rizarles los pelos de la nuca Sin dejar enfriar aquel momento Rod Planteó la segunda interrogante ¿Dónde vives? La pequeña se quedó muda Y respondió con un movimiento Una de sus manos Lentamente Se estiró hasta chocar Contra el vidrio espejado que los separaba Así Con sus dedos apoyados Reveló que vivía en los espejos Al comprender esto Matthew y Rod Quedaron atónitos Una vez que logró salir de su asombro Matthew volvió a interrogar a Charlotte ¿Cuál es tu color preferido? Ella levantó la muñeca Barbie Señaló su vestido de color magenta Y exclamó eufórica ¡Rosa! Rod Pareció contagiarse de esa euforia Porque apenas escuchó la respuesta Se atrevió a preguntar ¿Y cómo rasgaste tu vestido? Ella frunció el ceño Y se encogió de hombros Era evidente que no lo recordaba Tal vez Ese dato estaba relacionado directamente con su muerte A decir verdad Esa fue la primera vez Que una interrogante no obtuvo respuesta Matthew volvió a tomar la posta Y le preguntó si le gustaba hablar con gente A través del espejo Charlotte Mediante una franca sonrisa Y un leve movimiento de su cabeza Confirmó que sí A esa altura Los dos chicos ya habían perdido el miedo Así que siguieron adelante Con algunas preguntas bastante genéricas Preguntas que ella respondía claramente Y sin dudar Después de una larga comunicación Los amigos le dijeron al espectro de la niña Que querían dar por terminado el juego Así que procedieron a cerrarlo Como hay que hacerlo ¡Adiós Charlotte! Pronunciaron al unísono La nena parecía un poco decepcionada Su sonrisa desapareció Y En su lugar Se instaló una mueca de tristeza Igualmente Se despidió saludándolos tiernamente Con una de sus manos Se movió hacia su costado derecho Y caminó Hasta salir de la superficie reflejada del espejo Los amigos dejaron de verla Pero aún podían escuchar sus pasos Recorriendo la habitación Primero cerca de ellos y Después Alejándose en la penumbra Luego de unos 10 segundos Los pasos dejaron de oírse por completo Entonces Tanto Rod como Matthew Se dieron cuenta de que el juego La red de Charlotte Había finalizado Los dos chicos compartieron su experiencia En un foro En el que contaron que su vivencia No fue negativa Aunque el terror Siempre estuvo presente Si bien los dos se quedaron Con una sensación muy agradable Acerca de Charlotte Les cuesta imaginar Qué hubiera pasado Si ella se hubiera enfadado Durante el transcurso Del peculiar juego Además de este caso También es muy popular La experiencia que subió el youtuber Amjay Station Experiencia que fue vista Por casi un millón de personas La red Charlotte Es un rito que trata Sobre un ser que habita En el fantástico mundo De los cristales espejados Esos objetos de uso cotidiano Presentes en millones de hogares del mundo Por eso Ustedes Que seguramente al finalizar esta historia Tendrán que pasar Inevitablemente Frente a uno de ellos Ya sea el del baño O el de su propio dormitorio Tengan presente que allí Muy cerca Más cerca de lo que alguna vez soñaron Está Charlotte Esperando pacientemente Ser invitada Para ser parte Una vez más De su espeluznante juego Número 2 ¡Suscríbete! 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 Da un poco de miedo Pensar en ciertos temas Y en mi opinión Al tope de todos ellos Está averiguar Cuál es el libro más peligroso Que jamás ha existido en la historia La respuesta es clara El Necronomicon Obra de Howard Philip Lovecraft Uno de los escritores fundacionales Más importantes del género del horror El Necronomicon contiene Lo más bajo Lo más oscuro Lo más ruin Y lo más peligroso No solamente de este mundo Sino del cosmos En sus páginas siniestras Con ilustraciones que pueden helarle El alma a cualquiera Que tienen incluso el poder de traumatizar Están contenidos todos los dioses De este mundo De viejos mundos Entidades más allá de la imaginación Que a través de generaciones La humanidad ha creído que son demonios Pero no son mucho, mucho más Espectros colosales Con inteligencias frías A las que no les podríamos importar En lo más mínimo El Necronomicon incluso Usado con mucha mano izquierda Más allá del peligro terrible Casi infranqueable Que significa para quien lo lea Para quien tan siquiera lo vea Contiene el poder incluso De ocasionar el fin del mundo Por poner un ejemplo De las entidades terribles Que pone en tu conocimiento El Necronomicon Está el vampiro cósmico Pero ojo, no te confundas Muchas personas cuando escuchan vampiro Creen en algo Incluso atractivo En una persona, hombre o mujer Bien parecido O hermosa Pero no Es simplemente un decir Se trata de Una bolsa extraña Completamente invisible Que habita el cosmos Que habita los lugares Más recónditos del universo Y que al invocársele Inevitablemente Va a consumir a alguien ¿Y cómo lo hace? Absorbiendo tu sangre Te inyecta con unos tentáculos Que no puedes ver Y empiezas a aspirar tu sangre Matándote En medio de un dolor Inenarrable Horroroso Y cuando absorbe esa sangre Comienzas a ver la bolsa Comienzas a ver el verdadero Aspecto que tiene El vampiro cósmico En cuyo caso Incluso si no llegar a hacerte nada Incluso si la víctima Es otra persona Puedes enloquecer completamente Ante semejante presencia Y esta Es una de las entidades menores Al fondo de la pirámide alimenticia Que están contenidas dentro del Necronomicon Según Lovecraft Según la mitología Que también ha sido alimentada Por otros grandes autores del horror Se sabe muy poco Hay otro ejemplo Que son los perros de Tíndalos Algo completamente terrible Y absurdo Cuando uno está haciendo rituales Y echa un vistazo Hacia otros mundos Hacia otros universos paralelos Que están más allá De la comprensión humana Uno corre el peligro De ver a un perro de Tíndalos Y automáticamente De manera infalible Si tú ves a un perro de Tíndalos Él te va a mirar a ti Y ese contacto Esa cosa somera Esa cosa incluso absurda Es suficiente para que te odie Y te va a perseguir Por toda la eternidad De hecho Si tú estás en una casa Y esa casa tiene ángulos Como por supuesto Lo tienen cuatro paredes El perro de Tíndalos Tiene una entrada Para alcanzarte Y si te llega a atrapar No se puede describir Lo que te hace Pero esto solo sirve Para ejemplificar Lo peligroso Que puede llegar a ser En las historias En la ficción El uso del Necronomicón Número 1 En el presente Muchas personas aseguran Que las situaciones Más espantosas Y horripilantes Suelen suscitarse En la Deep Web Se dice que muchas páginas Peligrosas de esta red Viven como leyendas Porque hasta el momento No se han encontrado Pruebas contundentes Acerca de su existencia Esta oscura red Es un reflejo De lo que es la sociedad Solo que Sin censura Ni límites Algunos de los Sitios más visitados Están relacionados Con falsificación De documentos Personales Ventas de armas O drogas Sicarios que matan A otros por dinero Y videos Snuff Sobre estos últimos En la Deep Web Existen compañías Ilícitas Que se dedican A producir Estos contenidos Dirigidos A depravados Sexuales Y personas Con todo tipo De desórdenes Morales Y psicológicos Un subgénero De las películas Snuff Son las transmisiones En vivo De torturas O crímenes Similares A los streaming De YouTube Lo increíble Del caso Es que hay Un público Numeroso Dispuesto A pagar Sumas Astronómicas A cambio De presenciar Estas atrocidades Un sitio En el que se pueden Ver estos actos Y que está En boca De varios Internautas Es Sour Candy Que en español Significa Caramelo Ácido Al parecer Se trata De una página Muy macabra En la que se pueden Ver desde Asesinatos En vivo Y en directo Hasta torturas O suicidios Por esa razón Se recomienda Que por nada Del mundo Intenten Ingresar En ella Según cuenta La leyenda Aquellos que visitan Este sitio De la web Profunda Encuentran Mensajes Subliminales E imágenes Extrañas Como por ejemplo Personas bailando Pero no de manera Normal Sino de una forma Demoníaca Como si estuvieran Poseídas Pero eso es tan solo Lo más inofensivo Que verán Porque lo que volvió Popular a esta página Son las transmisiones En vivo De todo tipo De atrocidades Producidas En tiempo real Como si de un show Se tratara Hay un caso Relacionado Con Sour Candy Que es muy conocido Entre los internautas Amantes De lo perturbador Es la historia De un muchacho Llamado Marcos Cuya curiosidad Lo llevó A ingresar En esta página Sin duda La peor decisión Que tomó En su vida Un día Del año 2016 Marcos Un chico De unos 22 años Se encontraba En una clase De la universidad En determinado Momento Miró A su costado Y vio Que uno De sus compañeros Gabriel Estaba muy Concentrado En su celular Mirando Un video En el que Parecía Ver Una persona Rodeada De una cantidad De velas Encendidas ¿Qué estás Viendo? Susurró Marcos Un video De la Deep Web Le respondió En voz baja A su compañero Marcos Sintió Mucha curiosidad Porque había Escuchado Muchas historias Sobre esta web Pero nunca Había podido Ingresar En ella Así que Le pidió A su amigo Que lo dejara Mirar el video Gabriel accedió Y torció Un poco Su celular Para que su Compañero Pudiera ver En las imágenes Se observaba Un hombre De camisa Blanca Que estaba Sentado En una silla El sujeto Se movía De forma Extraña Como oído Hasta que En un momento Miró a la cámara Sacó un cuchillo Y se lo clavó En su garganta La camisa Blanca Quedó Toda manchada De sangre Y el hombre A pesar de estar Desangrándose Comenzó a reírse A carcajadas Finalmente El suicida Se desplomó Y su cuerpo Quedó tendido Sobre el suelo Acompañado Únicamente Por las velas Encendidas Que lo rodeaban Marcos Que estaba Impactado Le comentó A Gabriel En voz baja Que no podía Creer Lo que había visto En ese momento El profesor Escuchó Sus murmullos Y golpeó El pizarrón Pidiéndoles Que se callaran ¿Qué pasa Allá atrás? Gabriel Notoriamente Nervioso Ocultó Disimuladamente El celular En uno De sus bolsillos Una vez Finalizada La clase Cuando se Estaban retirando Marcos Detuvo a Gabriel ¿A qué? ¿Cómo a qué? A mostrarme Cómo entrar A ver eso Quiero ver esos videos Pero boludo Ya te dije Que es un bardo Además vos no tenés Ni idea Lo llevó Contra una pared Y le pidió Que le enseñara Entrar A Sour Candy ¿Tenés algo Para notar? Sí Gabriel resopló Y renegó Con su cabeza Pero terminó Aceptando El pedido De Marcos Porque si algo Sale mal Sus hombres muertos Ya te lo digo Lo primero que vas a hacer Es instalarte el Thor Lo primero que le dijo Fue que debía Instalar el navegador Thor en su máquina Para poder ocultar El IP de su computadora Y entrar como incógnito A la web profunda Luego Continuó Haciendo una lista De indicaciones Y recomendaciones Mientras Marcos Lo escuchaba Atentamente A la vez que tomaba Nota en un pequeño blog Que había sacado De su mochila Por último El chico experto En informática Le dio el nombre De la página En la que transmitían Ese tipo de videos Sour Candy Y principal Marcos No aceptes La ayuda de nadie Pero de nadie Allá adentro No la aceptás Luego de seguir Cada uno De los pasos Marcos Logró ingresar Al misterioso sitio En la página De inicio Descubrió Varias miniaturas De video Ubicadas Una al lado De la otra Allí El muchacho Se dio cuenta De que uno De los videos Era el del Hombre suicida De camisa blanca Que habían visto Con Gabriel Durante la clase En la universidad Como ya lo había visto Decidió reproducir Otro de los contenidos Y Entonces Descubrió Una grabación En la que aparece Una mujer Extremadamente Flaca De ojos Saltones Sola En un lugar Semi Derruido Su rostro Enloquecido Mostraba unos ojos Negros Con rímel Corrido Por el llanto Y la pintura De los labios Estaba Desparramada Por la boca Como si un niño Hubiese pasado Varias veces Un crayón Sobre ella De repente La enloquecida Mujer Que estaba Agachada En el piso Comienza A gritar Y a agarrarse La cabeza Desesperadamente Luego Se pone de pie E inicia Un baile Frenético En puntas De pie Con movimientos Similares Al ballet Unos instantes Más tarde Comienza A perder sangre Por alguna parte De su cuerpo Hasta que Todo el piso Queda manchado Finalmente Deja de bailar Y corre Hacia la cámara Hasta chocar Con ella Marcos Saltó Del susto Porque fue Como si Esa mujer Loca Golpeara La cabeza Contra su Propio monitor Así que Cerró El video Y se dispuso A abrir Uno nuevo En el siguiente Se veía Un hombre Vestido Con un canguro Negro Con la capucha Puesta Y una máscara Blanca El sujeto El sujeto No estaba Haciendo Nada En particular Solamente Estaba ahí Mirando Hacia la cámara Quieto Hasta que De pronto Sacó Un cartel Y lo mostró En el letrero Se podía leer La siguiente Pregunta Te gusta Mirar Marcos Tenía los ojos Clavados En el monitor No sabía Qué hacer Así que No se animó A tocar El teclado Ni el mouse Solo se quedó Atento Al sujeto Enmascarado Que Luego de unos Segundos Sin dejar De mirarlo En la pantalla Guardó El letrero Sacó Uno nuevo Y lo volvió A mostrar Me encantaría Matar Para vos Marcos Tragó saliva Y sintió Como el pulso Se le aceleraba No sabía Si aquel Era un video Grabado O si realmente Ese extraño Personaje Le estaba Haciendo a él Ese ofrecimiento Sangriento En ese Preciso Instante El chico Permaneció Estático Mirando La pantalla Del otro Lado del monitor El sujeto Encapuchado Volvió a sacar Otro cartel Que decía Ya sos Parte De nosotros Un par De segundos Después Marcos Vio como En el centro De su pantalla Súbitamente Se abrió Un banner Rústico Con letras Amarillas ¿Quieres ver Muertes En vivo? Acepta La invitación El joven Se relamió Los labios Tenía miedo Pero A la vez Estaba intrigado Así que Decidió Apretar El botón Para pasar Al próximo Video Un nuevo Metraje Comenzó A reproducirse Pero este A diferencia De los anteriores Tenía Un botón Rojo En la parte Superior Izquierda Acompañado De la palabra Cámara Uno Y a la derecha Un contador Que le indicaba Que aquel Era un video En vivo En la imagen No se veía Nada extraño Solamente Un muchacho Que estaba jugando A un videojuego De pronto Detrás De él Y Sin que éste Se diera cuenta Apareció El sujeto Enmascarado El mismo Que había mostrado Los misteriosos Carteles Marcos Vio Como el Hombre De careta Blanca Caminó Lentamente Hacia el muchacho Y De pronto Sacó Una bolsa De plástico Transparente Se la puso En la cabeza Y apretó Fuertemente Su cuello Hasta asfixiarlo La víctima Forcejeó Y se retorció Con movimientos Bruscos Hasta que Finalmente Murió Marcos 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 no podía creer Lo que estaba Ocurriendo Para peor El enmascarado Parecía estar Viendo directamente Hacia sus ojos A través de la cámara El video Se interrumpió Súbitamente Y Cuando retomó La transmisión Apareció Otro cartel rojo Con letras amarillas Que ocupaba Casi toda La pantalla Te gustó Te gustó El próximo Te va A encantar El asustado Chico Respiró Hondo Y se tomó Un segundo Para decidir Por un instante Pensó En apagar Su computadora Pero algo En el fondo Oscuro De su alma Le decía Que debía Seguir mirando Así que Con la mano Temblando Una vez Más Hizo Clic En el botón De Aceptar En la pantalla Comenzó a cargarse Una imagen De mala calidad Con mucha Interferencia Cuando se fue La estática Y pudo ver La filmación Quedó perplejo En la pantalla Se vio A sí mismo Acto seguido Parado Unos metros Detrás De él Estaba El enmascarado Al igual Que en el video Anterior El enigmático Sujeto Le puso Una bolsa En su cabeza Y lo asfixió En unos breves Instantes A pesar de haberse dado cuenta De lo que iba a pasar Marcos No pudo evitar Ser asesinado Muchos se preguntan Cómo es posible Que él O los asesinos Encontraran a Marcos Tan rápidamente Si en la web profunda Es prácticamente imposible Rastrear a una persona Al parecer Al parecer El compañero De la universidad Estaba involucrado Con esa red criminal Y lo que hizo En realidad Fue tenderle Una trampa El experto El experto En informática Usó los videos De Sor Candy Como carnada Para tentar Nada más Ni nada menos Que a un compañero De clase Así Al igual que En muchas historias El cazador Terminó siendo Cazado En esta leyenda El curioso Fue víctima De su propia curiosidad Cuentan que Varias personas Que habían ingresado A la página Soul Candy Vieron en vivo Y en directo Como este joven Era asesinado Por la persona Enmascarada Lo peor de todo esto Es que Si este caso Es real Puede que En este preciso Instante Gabriel Si es que Ese es su verdadero Nombre Este buscando Nuevas víctimas Nuevos candidatos Para ser asesinados Delante Delante de los Perversos Espectadores Que siguen Las transmisiones En vivo De la funesta Página Ayúdame a entrar Por todo lo dicho La Deep Web Y Especialmente Sitios como Soul Candy Son Extremadamente Riesgosos Y no deben Visitarse Es importante Que se sepa Que allí Los límites No existen Y que Además Sus contenidos Algunos Sumamente Gráficos Pueden herir Gravemente La sensibilidad De los Curiosos Internautas Como muchos De ustedes Saben Estamos trabajando En la séptima Temporada Temporada En la que Dross Rotsank Narrará Nuevas historias Así que Te invitamos A que en los comentarios Nos dejes tus sugerencias ¿Qué historias Leyendas O Creepypastas Te gustaría Que narrara Dross Esperamos Que el video Haya sido De su agrado Y les damos Las gracias Por ser parte De las Voces Anónimas